Hola, ¿qué tal amigos? Gran Quali, hemos vivido una gran Quali en el Gran Premio de Azerbaiyán, ya la parrilla está definida para la actividad de mañana, muy temprano para nosotros en México, y bueno, creo que ha sido una calificación muy interesante, con sorpresas, la verdad, escenarios inesperados, ¿no? Para todos, y ya sabemos que este Gran Premio nos ofrece siempre emociones. ¿Cómo quedó la parrilla para el Gran Premio de Azerbaiyán 2024? Pues aquí la tienen. Charles Leclerc, su cuarta pole, la verdad, actuación extraordinaria, Charles va muy bien en este circuito, Ferrari confirma, confirma la mejoría, haciendo un 1-3 en la Quali, con Leclerc primero, Sainz tercero, y Oscar Piastri en una segunda posición brillante, ¿no? Hay que comenzar diciendo que Charles Leclerc está demostrando que está de vuelta, creo yo, ¿no? Lo importante para Ferrari, pues es ese tema, está de regreso. Charles Leclerc, cuando había estado incómodo con el auto, no se había sentido bien durante algunas carreras de la temporada, pero el día de hoy vuelve, vuelve a demostrar, como lo hizo en Monza, que está de regreso, que creo está muy motivado, pensando en lo que viene para él dentro de Ferrari, con Lewis Hamilton como compañero de equipo. El mensaje que está dándole Leclerc es ese, ¿no? Es el de aquí estoy, estoy en un en un muy buen momento, y pues que venga lo que venga, y aprovecha, gana la cuarta pole aquí, su cuarta pole, repito Piastri, muy bien, un gran trabajo del piloto australiano, que además estamos viendo fotografías calientitas, exclusivas, de parte del maestro José María Rubio, desde Bacu, están viendo material exclusivo, y eso, bueno, pues me honra mucho aquí en el canal, siempre compartirlo con ustedes, ¿no? El trabajo de Piastri hoy, fenomenal, muchísimo mejor que lo que hizo su compañero de equipo, de quien ya hablaremos un poquito más adelante de él, pero Piastri hace su trabajo y se coloca ahí en la P2, Carlos Sainz, P3, este, pues la verdad, muy bien, muy bien, Ferrari, McLaren, pues ahí, ahí estuvo, ¿no? Apareció a la hora buena, como ya lo veníamos mencionando, y Piastri se, se posiciona una vez más como el piloto, creo yo, más confiable dentro del equipo McLaren, ¿no? ¿Quién fue P4? Bueno, pues en la posición cuatro en la calificación, Sergio Checo Pérez, que sigue también confirmando su buen momento, Sergio, todo el fin de semana sólido, ha estado muy, muy fuerte, Sergio, rodando continuamente por delante de Max Verstappen, se estuvieron alternando, pero a la hora buena, Verstappen se equivocó, tuvo alguna, algunos pequeños deslices ahí en, en calificación, y Checo Pérez lo aprovechó de maravilla, hizo una gran, un gran último intento de Q3, él, a pesar de todo, no terminó completamente satisfecho, Checo, decía que seguramente de haberlo hecho todo perfecto, tenía la velocidad para poder haber sido P2, no haberle peleado la posición a el señor Oscar Piastri, y bueno, pues son las sensaciones, las impresiones de Checo, ni hablar, yo creo que la P4 es buena, a pesar de todo, creo que va a poder luchar ahí arriba, Sergio, también confesó Sergio, y ojo, ojo con este tema, Checo reconoció que lleva más carga aerodinámica que Max Verstappen y todos los rivales del frente, esto puede ser importantísimo para mañana, porque significaría que Checo y su equipo, por supuesto, pusieron un poco más de carga aerodinámica pensando, pensando en el tema de la degradación, lo que lo que Sergio intentará hacer en carrera es manejar el tema de la degradación mejor que sus rivales, y de esa manera, pues poder aprovecharlo durante el gran premio, esa es la estrategia para mañana de Checo, veremos si funciona, reconoció Sergio que pues la verdad no sabían si iba a resultar o no, que sabía que iba a ir muy bien con el compuesto medio, pero pues tenían dudas con los otros compuestos, ¿no? El ambiente muy distendido en Red Bull, vemos por fin algunas sonrisas después de mucho tiempo, pero atrás de Checo Pérez, que repito, una gran cual y supera a su compañero Max Verstappen por primera vez en la temporada, bien, Checo está muy bien para mañana, y bueno, en P5, George Russell, Russell para el equipo Mercedes, que una vez más, a ver, no es la posición también que ideal para ellos, porque están quinto y séptimo, no es la posición ideal, pero bueno, Luis P7, Russell P5, desde ahí creo que podrán luchar, y creo que el ritmo de carrera de Mercedes también será muy importante, van a ir al ataque, entonces no hay que descartar a Mercedes todavía, detrás de Russell está en P6, Max Verstappen, P6, que bueno, pues no dejó satisfecho a nadie, muchas dudas con Verstappen, Max, pues simplemente no se ha sentido cómodo acá, no se ha sentido bien en este auto, se está quejando continuamente en la radio, y ese fue su día, no fue del todo malo, pero parece que que vista mucho de ser lo que Verstappen, pues está acostumbrado, no? A mí me me pareció muy simpático, muy muy simpático, porque Max Verstappen declaró al final, o sea, después de la sesión de clasificación, una, dio unas declaraciones que caray, es como, son como viajar en el tiempo, y se las voy a compartir, no? ¿Qué dijo Max Verstappen? Dijo, hicimos algunos cambios previos a la clasificación, que hicieron que sea difícil conducir el auto, y provocaron que no esté tan conectado con el asfalto, mucha gente dice, ah caray, me suenan muy conocidas estas declaraciones, declaraciones del estilo de Checo Pérez durante todo esa, ese periodo que tuvo tantos problemas con el auto, no? ¿Cuál fue la cara de Max Verstappen? Bueno, pues creo que la la imagen que les voy a compartir, pues, lo dirá todo, no? Con esta cara Verstappen terminó, terminó la, en el corralito dando conferencias, resignado, aunque dijo que, bueno, que él no le gusta sentirse así, pero que, pues, de cierta manera no espera nada diferente para mañana, va a tener un día difícil Verstappen mañana, eh? Ojo con eso, pero repito, el ambiente en Red Bull es positivo, hay sonrisas, incluso se vieron imágenes como esta, también del maestro José María Rubio, en donde, pues, claramente estaban muy, muy distendidos, ¿no? Bueno, también, hablando un poquito de este señor, Fernando Alonso, gran cual y P8, para mí no está Baston Martin para la P8, logra adelantar a los dos Williams, Alonso, una gran cual y la verdad, mañana, pues, intentará sumar la mayor cantidad de puntos posibles, pero ahora sí, señores, eh, la P9, fantástica de Franco Colapinto, mis respetos, gran trabajo de Franco, gran trabajo de, de, del piloto argentino, por primera vez, desde mil novecientos ochenta y uno, está un piloto argentino en el top ten en la fórmula uno, así que se vale disfrutar, se vale celebrar, se vale lo que quieran, eh, ha pasado mucho tiempo desde Carlos Alberto Reutemann, y, pues, señores, adelante, celebrenlo por todo lo alto, eh, creo que, eh, siempre lo hablamos, ¿cuál es la misión de Franco en estas nueve carreras con Williams? Mostrarse, mostrarle al mundo que tiene la velocidad, que merece ser piloto de fórmula uno, que, eh, puede hacer el trabajo, que tiene una actitud y una mentalidad de piloto de fórmula uno, que va a hacer un mejor trabajo, indudablemente, que Logan Sertjant, que por supuesto ya lo ha superado, pero, pero totalmente, eh, también hablar de que tenía que dar un golpe en la mesa, y lo ha dado Franco Colapinto, eso es lo más importante de todo, todo esto, que está logrando Franco apenas en su segunda carrera, ¿no? Bien por él, superando también a Alex Albon, un Alex Albon que tuvo problemas con, eh, un error que cometió Williams, dejar uno de los sistemas de refrigeración conectado, eh, así salió, había salido de boxes, tuvo que mantenerse a un lado, eh, de la, mantenerse a un lado de la salida de boxes, perdió su oportunidad de hacer su último intento de Q3, y lo termina superando Franco, bueno, ese no es problema de Franco, y hace su trabajo, Alex Albon en la P10, y ahí están los 10 primeros, ¿no? Solamente resaltar lo de Andrés Tela, que Andrés Tela, evidentemente, eh, ha dicho que no fue error de Lando, que lo que vimos a Lando subirse al lavadero, perder tiempo en la penúltima curva del circuito, no fue error de Lando, que fue porque se confundieron y pensaron que había bandera amarilla, cuando en realidad dicen que era la bandera blanca, en fin, eh, por lo que haya sido, Lando Norris va a arrancar hasta atrás de la parrilla, y eso es un notición, ¿no? Eh, ya veremos, yo creo que Lando se equivocó, en mi opinión, lo está cubriendo el equipo, es mi opinión, a ver, eh, ya, ya me, eh, pues me gustará leer a todos ustedes que piensan acerca de ello, y por lo pronto, bueno, pues aquí Mike Crack también dando conferencia para el equipo de Dazón, Roldán Rodríguez, su compañera, y pues esas han sido las imágenes en exclusiva desde la cámara del maestro José María Rubio, desde Bacu, y bueno, pues acá también el equipo de Dazón, mostrando su cara amable, y señores, pues eso ha sido lo que hemos tenido el día de hoy, desde este circuito, imágenes muy bellas, repito, de el circuito, eh, en Bacu, el gran premio de Azerbaiyán, sin duda, un gran premio que cada vez gana más adeptos, y que cada vez nos entrega mejores carreras, y bueno, la clasificación del día de hoy ha sido apasionante. Espero les haya gustado este video, en el cual he tratado de ser muy concreto, ¿no? Hablando, pues literalmente, de, de lo más relevante, esta noche, por supuesto, nos adentraremos más en la data, si quieren, si quieren, analizar un poco más a fondo toda la data del gran premio, esta noche, nuestra transmisión en vivo, ¿qué digo esta noche, esta tarde? Porque nos vamos a conectar más temprano, probablemente, eh, alrededor de las cinco y media de la tarde, tiempo del centro de México, estaré conectándome en vivo para hablar, adentrarnos un poco más en la data, y por supuesto, contestar todas las preguntas de todos ustedes, que ya saben que me encanta hacerlo, y por supuesto, eh, como siempre lo digo, si les ha gustado este video, pues denle clic al botón de suscribirse al canal que está aquí debajo, compártanme, déjenme, escríbanme una opinión, eh, que, que piensan que puede pasar mañana, déjenmelo aquí debajo, que me encanta leerlos, y si me pueden obsequiar un like y compartir este video en sus redes sociales, también nos ayudan mucho a seguir creciendo, así que señores, si vas por el momento, nos vemos en un rato con esta transmisión en vivo, no se, no se desconecten, nos vemos en un rato.